Terminamos un nuevo Consejo de Seguridad aquí en el Departamento de Arauque, concretamente en la ciudad de Saravena. Muchísimas gracias, señor alcalde, por las atenciones. Señor gobernador, como siempre, usted tan gentil con su presencia y con toda su ayuda, sus observaciones, que para nosotros son sumamente útiles como primera autoridad local. Las conclusiones fueron varias. En primer lugar, vamos a solicitarle a la Fiscalía General de la Nación la necesidad de aumentar los fiscales de control de garantías. Nos parece que esa es una debilidad que tiene el Departamento y yo me reuniré con el señor Fiscal General de la Nación para hacerle esta solicitud, que yo creo que redundará en beneficio de lo que aquí está sucediendo en materia de orden público. También nos dirigiremos a la Cancillería con el propósito de ejercer un control más estricto sobre la migración que estamos teniendo de diferentes países, especialmente de Venezuela y de la Guyana francesa. La Policía Fiscal y Aduanera hará presencia aquí del general Buitrago la semana entrante para mirar todos los fenómenos que tienen que ver con el contrabando y especialmente con el de ganado, que verdaderamente nos preocupa, especialmente por la posibilidad del ingreso de la aptosa nuevamente al país. Hemos hecho un gran esfuerzo vacunando prácticamente un acto de casi 24 millones de reces. Se ha venido haciendo con lujo de competencia y esperamos que logremos contrarrestar esta enfermedad. La única manera de lograrlo es vacunando, pero si nos entran animales de contrabando, estamos poniendo en riesgo al resto del acto colombiano. Entonces, la presencia del general Buitrago deberá ocurrir la semana entrante para buscar un sistema de lucha contra el contrabando mucho más efectivo, especialmente a lo que se refiere al ganado. Se informará al ICA y al INVIMA sobre la necesidad de tener una participación institucional muchísimo más grande en el departamento como un mecanismo de mantener mejores controles. Y en cuanto al SENA, se orientarán algunas conversaciones para que tengamos más ayuda, especialmente en el municipio de Saravena, pero obviamente con cubrimiento a todo el departamento de Arauca. Y con respecto al Ministerio de Transporte y al INVIMAS, se le harán algunas peticiones para el manejo de algunas carreteras, especialmente Saravena-Fortuna y lo que tiene que ver con Saravena y Pamplona. Y el Ejército Nacional realizará algunas actividades o muchas actividades de control entre Tame y Puerto Jordán. Por último, estará aquí también la semana entrante el general Fernando Murillo, que es el director del GAULA, para dar las orientaciones necesarias en todas las políticas contra la extorsión y el secuestro. Nos preocupa especialmente la extorsión, ha venido creciendo. Invitamos a los ciudadanos que a través de la línea 165 presenten las denuncias respectivas, que estamos seguros de producir buenos resultados, pero esto será únicamente posible en la medida que nosotros tengamos la información y las denuncias que nos permitan progresivamente ir judicializando a las personas que están involucradas en esta actividad delincuencial. Muchísimas gracias. A continuación le doy la palabra al general Ateortúa, director de la Policía, respecto a algunas capturas que ocurrieron en el departamento de Arauca, y al general Nicacio Martínez, sobre al menos hechos ocurridos en Uribe Meta, que yo creo que son del interés de todo el público. Muchísimas gracias. En las últimas horas, en el desarrollo de la campaña militar y policial Esparta, fue desarrollada una operación en el municipio de Arauca, con información explícita de nuestra inteligencia policial, asimismo con presencia del personal del GAULA, donde se logró establecer en Arauquita la ubicación de cuatro sujetos y permitieron desarrollar la operación Botalón 1. Estos cuatro sujetos estaban concentrados allí con el propósito de integrarse en actividades terroristas, no solamente contra las instalaciones de las fuerzas militares, sino asimismo contra la instalación de policía, especialmente en este municipio. Es importante la captura de estos sujetos porque, en primera medida, estaban dedicados a hacer reclutamiento de menores, estos menores específicamente de nuestro país vecino, de Venezuela. Asimismo, tenían dos de ellos capacidades especiales en el desarrollo de actividades terroristas con el manejo de explosivos. En la operación desarrollada fue posible incautar una granada, asimismo información específica de las distintas FARC y también munición y otros elementos materiales de prueba que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con esta operación no solamente sabemos que hemos logrado evitar una acción terrorista contundente mediante la activación de dos vehículos bomba que estaban arreglando para colocar las instalaciones militares y de policía, sino que también pretendemos desmantelar los propósitos criminales de estos grupos terroristas que estaban al mando de alias Arturo. De igual manera, con este propósito, nosotros estamos estableciendo el desmantelamiento de las redes criminales que estaban haciendo presencia en esta jurisdicción del territorio nacional. Gracias, señor Ministro. El día de hoy a las 11 de la mañana en el municipio de Uribe, Meta, se presenta la activación de un artefacto explosivo improvisado en el parque principal. Presumimos que fue el residual número 40, que utilizando medios y métodos prohibidos a la luz del derecho internacional humanitario, en la cual resultan afectados cuatro civiles, entre los cuales hay una mujer y un menor de edad de 7 años, y también resultan afectados un suboficial y un soldado profesional pertenecientes al batallón de infantería Germán Ocampo Herrera del municipio de Uribe. Los heridos, con consecuencias, fueron transportados de manera inmediata a Villavicencio y quienes no tenían mayor riesgo permanecieron en el centro de salud del municipio. Aquí lo que vemos es el empleo de artefactos explosivos improvisados que claramente no están permitidos por el derecho internacional humanitario y que no sólo afectan a soldados, a militares, a policías, sino que también, como en este y en muchos otros casos, son afectadas la población civil y, en este caso específico, menores de edad, una mujer y otros dos civiles que estaban transitando en el parque principal del municipio de Uribe. Este es el hecho que se presentó, señor ministro. Muchísimas gracias. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, ministro. Era en el tema que los araucanos quieren conocer ¿cuáles son las medidas contundentes que van a tomar la fuerza pública para contrarrestar a los grupos de las margen de la ley? Solo nos dicen que vienen de instituciones, arauca, arauca, pero ¿cuáles son las medidas que están generando los araucanos? En primer lugar, un incremento de la fuerza pública, a la cual se podrá referir el general Atebortúa o el general Castrillón, que es el comandante de la región 5, a quien le corresponde esta área. Hay un incremento del pie de fuerza, hay un incremento de la inteligencia como un mecanismo para luchar contra estos grupos, pero yo tengo que decirlo que si usted revisa los informes que entrega periódicamente la fuerza pública, entre lo realizado el año pasado y lo realizado este año, hay un incremento significativo en capturas, tanto del ELN como capturas delgado residual. Yo pienso que en eso hay unos resultados contundentes para mostrar, no obstante, que esporádicamente y especialmente en este departamento, se presentan actos terroristas que tienen un impacto muy grande sobre la población y especialmente sobre la percepción de seguridad. de la violencia de la policía. Entonces se los dejo a ustedes. ¿Las autoridades locales pueden ampliar esos datos? General Castrillón, ¿usted quiere decir algo o le decimos al coronel? No. Muy buenas tardes, como comandante de la región de policía número 5, quiero decirles que a esta región, especialmente al departamento de Arauca, llegaron 59 policías y fueron destinados en algunos municipios donde la problemática de convivencia y seguridad ciudadana es mayor. Por parte del GAULA llegaron al departamento 22 uniformados que van a conformar dos grupos especiales para investigar las extorsiones, principalmente que, como lo decía el señor ministro, nos están aquejando en esta región del país. Trabajamos de la mano con nuestro ejército nacional, con las entidades judiciales del departamento, fiscalía, lo mismo que con los entes gubernamentales, tanto departamentales como municipales, para lograr mitigar estos actos delincuenciales y poder capturar a los responsables de estos hechos que nos alteran el orden público en la región. Bueno, con respecto a lo dicho por el señor ministro de la Defensa, yo quiero decirles de que las personas que se encuentran aquí en Arauca están con el cariño más grande por estar en esta tierra. Son los mejores oficiales que tenemos en este momento, son las personas que están colocándole la cara. Y en este año particular, año 2019, hemos llegado a un 110% de efectividad comparados el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Voy a poner un caso en específico. El grupo Rebeis Pizarro, acá en área rural y urbana del municipio de Saravena y los municipios de Fortul, el sector de Arauquita, ha estado con 43 afectaciones a todas las redes del ELN que han estado acá y no solo se han afectado esas redes de milicias o redes de apoyo al terrorismo, sino también a sus finanzas. Se han hecho con la Fiscalía General de la Nación extinciones de dominio representados en vehículos, en fincas, representados también en otros bienes que de alguna manera disminuyen el factor económico para esta estructura. Hoy es un día en el cual tenemos que reconocer el trabajo conjunto, coordinado, entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea Colombiana, con nuestra Policía y de la mano de las autoridades, el señor Gobernador, los señores alcaldes, incluyendo las Juntas de Acción Comunal. Si bien se han presentado unos hechos, también quiero resaltar que estos hechos se han presentado por la situación específica de la efectividad de las tropas en esta región. Y quiero también dar un dato adicional que es la captura en el municipio de Florencia, Caquetá, del cabecilla del residual del 49 por tropas del grupo Rincón Quiñones de la 12ª Brigada en un trabajo de apoyo de inteligencia en donde participa la Policía Nacional, la Sijín, en donde participan las tropas de la 12ª Brigada y este hombre estaba dedicado al narcotráfico, estaba dedicado a hacer comparendas con otros carteles para poderse lucrar específicamente en el sur del departamento, en Curillo y otros municipios. Esa es la información, señor ministro. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.